¿Otra vez hablando de religiones? ¿Es en serio? Bertrand Russell decía No sé por qué me ha vuelto tan fanático de Bernard Russell Voy a tener que hacer una camiseta con su cara Bueno, sería bacán en realidad Bueno, Russell tenía un modo de justificar Lo que consideraba los tres tipos de saberes Quizás su pensamiento peque un poco de ser algo decimonónico ¿No? O que es lo propio del siglo XIX Pero creo que en gran medida resume lo que yo ya había dicho en videos como Fe vs. Razón O ¿Para qué sirve la filosofía? Russell decía que existen conocimientos dogmáticos Filosóficos y científicos Si hay cosas que no podemos llegar a conocer Ahí tenemos un conocimiento dogmático Por ejemplo, algunos creen que hay vida después de la muerte Cosa que en realidad no es ni tan científica ni tan filosófica Pero la gente cree en ello Los conocimientos filosóficos son los que se ocupan de cuestiones que aún no son científicas Pero que en algún futuro quizás podrían ser resueltas por las ciencias sociales Como por ejemplo, nos cuestionamos si los seres humanos somos sociables por naturaleza O quizás por convenio, por contrato social Nos cuestionamos Por último, existe el conocimiento científico que es la comprensión de las leyes que rigen el universo Por ejemplo, toda acción tiene una reacción igual pero opuesta Lo que vendría a ser la tercera ley de Newton Comprendemos las leyes En fin, para razaer el conocimiento humano se divide en tres acciones Creer Cuestionar Y comprender Fin Hoy vamos a hablar de religión Ay, monitor fantasma aburre con su ateísmo Fuera de acá Ey, se siente bien hacer esto, ¿no? En realidad hoy para variar vamos a acreditar el concepto pero desde su perspectiva más pura Que si creo que la religión es mala No, realmente Que prescinda de ellas no quiere decir que crea que sean malas De hecho pienso que pueden ayudar a mucha gente siempre que las acepten sin imposición Siempre y cuando seas tú el que cree libremente en un dogma Es decir, que no aceptes por coacción, porque te asustan, porque te condenan O porque te van a excluir socialmente O quizás en algunos países porque es la ley Si tú crees en un conjunto de dogmas sin amenazas, sin prisas, sin condiciones y sin esperar nada a cambio Entonces bienvenida sea tu religión Así como cualquier otro tipo de convicción Pero me late en el fondo que muy pocos con una mano en el corazón Podrían cumplir con estos requisitos ¿Por qué? Porque en muchos países se empieza a impartir los dogmas de forma obligatoria Desde los primeros años de vida Aún cuando las personas no tenemos mucho la capacidad de discernir entre el bien y el mal De hecho la mayor parte de conjuntos de dogmas trastocan los conceptos del bien y el mal Y los condicionan a sus fines Mira, yo puedo entender que en una familia los padres practican libremente una religión Puedo entender que los padres crean que sus dogmas son buenos Después de todo, si son consecuentes con sus actos Alinean su vida de acuerdo a su fe También puedo creer que con muy buenas intenciones Estos padres quieran compartir sus creencias con sus hijos Pero ¿Qué pasa cuando los niños van a las escuelas Y de repente reciben el curso de religión Donde pueden reprobar Por no comulgar con las creencias del sistema de dogmas Que se dicta en clase? Ahí se genera una obligación Antes de continuar con el tema Te quiero invitar al debate por Twitter Utilizando el hashtag Religión o religiones Los mejores tweets que encuentre Los voy a publicar en mi página de Facebook Así que entra, tuitea Y si quieres, también me puedes seguir Bueno, hemos comenzado a establecer el problema Y para empezar, porque además en el curso de religión Solo se dicta una sola religión Ya que Latinoamérica, por convenio con la Santa Sede Ha acordado que así sería Aunque para la compropiedad El mentado curso debería llamarse Catolicismo Así como en los países árabes se llama Islamismo Por lo menos allá son un poco más honestos Te dan palo, pero te dicen que te están dando palo Acá no, acá te dicen que te dictan religión Y en realidad lo que dictan es catolicismo ¿Hace falta que explique cuál es la diferencia Entre religión y catolicismo? Un curso de religión podría entenderse Desde dos enfoques académicos Primero, como una materia que analice El origen de las creencias dogmáticas En la historia de la humanidad Que filósofe sobre los principios que llaman a la gente A creer en divinidades y dioses Sobre las posibilidades de trascender la vida terrena De cómo alcanzar la felicidad O quizás, cómo ser una mejor persona Otro enfoque podría ser desde la perspectiva histórica Si es así, la materia debería pasar a llamarse Religiones Así en plural Aquí podríamos estudiar las principales religiones del mundo Cómo se originaron Qué cambios sufrieron a través de los tiempos Y cuáles son sus principales creencias Sería un curso más o menos comparativo Que te ofrecería varias posibilidades Y yo creo, sin llegar a pecar de arrogante Que coincidirás conmigo en que estos enfoques Son mucho más enriquecedores Que lo que actualmente se da Caramba, que hasta a mí me dan ganas De estudiar religión así Porque de este modo se forma el criterio de la gente Y la comprensión sobre otras culturas Ampliamente influenciadas por religiones Que por capricho del Vaticano No conocemos Por ejemplo, la mayor parte de católicos Ignora que los musulmanes también creen en Jesús En fin No creo que esté mal impartir el catolicismo O el cristianismo como enseñanza Lo que creo es que no debe impartirse en el ámbito académico Es una perspectiva sesgada A la cual nos hemos acostumbrado Pero que en realidad Suena como que en una universidad Se va a enseñar el curso de política Y solamente se enseña liberalismo Y nada más Tonto La enseñanza del catolicismo Debe corresponderle a las iglesias Yo cuando era niño Recibí una formación evangélica Sí, es un poco difícil de creer Pero yo a los 15 años quería ser pastor Todos los domingos iba a la escuela dominical Y o sea que ahí sí se enseñaba mucho sobre la fe Pero el resto de la semana iba a mi escuela Y en el curso de religión recibía la hostia Y rezábamos en Angelus Se entiende la disparidad En resumen creo que debemos hablar menos de religión Y más de religiones O al menos presentar nuestra religión oficial Que más bien debería llamarse Religión cultural O por último Religión tradicional Como una alternativa Dentro de un cursillo Que no se convierta en otro instrumento Más de represión Sino en una plataforma Que lleve a buen puerto Las necesidades espirituales De cada cual Y si te gustó este video Y religiosamente quieres venir por más Te invito a suscribirte a mi canal O a seguirme por las redes sociales Por Facebook, Twitter e Instagram Y si te gustó muchísimo Ahora también me puedes seguir A través de mi canal secundario Monitor Fantasma Extra Los links están en la descripción De momento se despide Tito amigo Josué Y espero verte en una muy próxima oportunidad Per astra at astra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!